Así es amigos, continuamos con su programa de Voz y Sentimiento en esta tarde tan bonita 31 31 de mayo se lo voy grabando para Voz y Sentimiento en el canal 45 por cortesía de Los Cabos Restaurant aquí en esta ciudad de Norbén Pues bien, ya hemos escuchado varios grupos musicales, ahí los del Grupo Herrero, los de Riberas Musical por ahí también, pues está el ballet folclórico, realmente buena música sobre todo ese Grupo Herrero, que le echó muchas ganas ayer a los corriditos y los de Riberas Musical ahí con esos que bailan ahí así el estilo de Tintán yo recuerdo resortes allá, que saben hacerlo muchachos y no le aflojen porque esto va para largo, definitivamente Pues bien, yo los sigo invitando para que sigan en este programa lo vean ahí todos los sábados después de las 8 de la noche y desde luego pues aquí los muchachos que vienen también por allá de la tierra de Oaxaca, México los de Poder Negro, ya están listos, presto y dispuesto, ya hace rato que están pariendo a qué horas y a qué horas, ahorita muchachos, ya vamos, cuidadito visiten Los Cabo Restaurante aquí en la ciudad de Norbén les aseguro que no se arrepienten, por eso saludamos a la gente que viene por allá de la ciudad de Seattle, Washington también, a visitarnos a la Selly por ahí Becerra, su esposo también, que están aquí también con la empresa y luego nosotros tenemos por allá los quiroprácticos de Huelme, quiropráctico señor Hugo M. López, que también está con su negocio por aquí en la ciudad de Norbén en esta ocasión, así es de que los voy a dejar con buena música en su programa de voz y sentimiento en Canal 45 de la Azteca América el canal de la gente, muchachos, pues yo sé que tienen ganas de echarle ganas a esto y sobre todo el chanclazo que viene por ahí bien sabroso de la tierra de Oaxaca, es Poder Negro, que venga el aplauso para Poder Negro y nosotros nos vamos con buena música ¡No se vaya maestra! que esto sigue hasta las 2 de la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!